¡Buenos a todos! Hoy nos toca visitar un sitio, ¿no? Que es el dormitorio de Estela, que está por aquí detrás en principio, ¿vale? Nuevos sitios desbloqueados, nuevas zonas, nuevas galaxias para descubrir y pasarnos y también conseguir sus superestrellas para al final conseguir la potencia suficiente para llegar a nuestra querida Peach. Para ello, habrá que entrar en su dormitorio de Estela, ¿no? No sé si esto era necesario o qué, pero bueno, 25 tenemos estrellas, vamos a por las 33 para completar este nivel, que no son tantas, no son tantas. Jardín Galaxia Céfiro, este... no sé hasta qué punto llegué yo la última vez que jugué a Mario Galaxy. Lo tengo guardado en otra partida, pero bueno. ¡Venga! Vamos a ver, conseguimos esta. Colega de conejos, viento y cielo. ¡Ajá! 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 ¡Oh! Vale, 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 vale. Este... es interesante, ¿no? Ahora conseguimos algunas... ¡Ah, sí! Conseguimos algunas flores para poder impulsarnos con el viento a continuación y con eso puedes llegar a sitios, ¿no? Por ahora... Ah, por fragmentos, que luego hacen falta, ¿sabes? Una de las lecciones que... aprendí de este juego es que todo fragmento es necesario. Y que no te peguen tan bien, Ryan. Golpeamos, le golpeamos y venga, fragmentos por aquí, por allá... Todo pelado, lo queremos. Todo pelado, 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 pelado. Muy bien, suficiente por ahora. Venga. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Cómo funciona esto? Ah, sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ya lo pillé, ya lo pillé, ya lo pillé, ya lo pillé. Cada pétalo, pues... ¡Ojo, ojo! Pilla eso, pilla eso. Toma. ¡Fuera, fuera, fuera! Todo fuera. Blanas pirañas, fuera de los párragos. Vamos ahora hacia ahí. Vale, me lo marca. Otra, 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 otra. Creo que lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos ya. Lúzate, campeón. Le agregamos. Hay fragmentos aquí debajo. He visto... Bueno, Flamin, he visto cosas. He visto cosas... Que no lo pienso perder, para mal. Ahí está. ¡Ojo el topo este! Chaval. Creo que sé cómo derrotarlo. Y voy a quedarle con una... O con esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale. ¡Dale! ¡Me nos lleva! ¡Woohoo! ¡Dios! Ah, vale. Ahí arriba. Ahí tenemos... Atención, ahí tenemos... Una cosa. Una cosa maravillosa. Toma. Toma. Ahora sí, expulsado. Expulsado de la zona. Vale, vale. ¿Esto o qué? Para allá, ¿no? Pues para allá que vamos. Venga, fragmentos a saco. Fácil, ¿no? Llegar hasta aquí. Toma. Toma. Epa, epa. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, Ray. Ten cuidado. No te precipites ahora. No te precipites. No te precipites, amigo. Aquí ya estaba. Aquí ya estaba. ¡Oh, la moneda! Por fin, menos mal. Vida arreglada. Por ahora. Aquí abajo habrá algo seguro. A mí no me engañan. No me engañáis. No sé dónde lleva esto, pero bueno. No metí esas herramientas. No metí esas herramientas. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Por fin. Vida. Fuera, 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 fuera. Nos vamos. Pero Mario, ¿no? Esto. Se me ha dado. Me ha llevado. Me ha llevado justo la boca, ¿sabes? Toma. Toma. Lo tenemos. Vaya lío, ¿eh? Pero aún así, venga, va. Pa'lante, ¿no? Y nos vamos al laberinto con el conejo. Un conejo un poco misterioso, ¿no? Que brilla bastante. Ese tendrá una estrella seguro, ¿no? Conejo. Dice... A ver si es capaz de atraparme. Hay que correr ahora. No sé si podemos darle, en plan, un golpe al conejo, ¿no? Pues sí que le damos, ¿sí? Está ahí. Está ahí. Corre, corre, corre. Me ha lío, ¿eh? No puedo, amigos. ¿Por qué no controlo bien esto? Dato 3D. Ahora. Dato golpearle con algún fragmento, pero no ha hecho falta, ¿eh? O sea, he fallado aparte, ¿no? Pero al final hemos pillado por las malas. La pregunta es, ¿dónde está ahora? Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí hay un agujero ahí, ¿no? No sé. Bueno, sí, igual. Estrella capturada. Así me gusta. Así me gusta. Let's go. Y ahora, atención, porque nos iremos a otra zona nueva, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántas tengo ya, por cierto? Un porrón y medio. 26. 3. ¡Oh! ¡Kidoki! Toma, 700 y pico tenemos ya, ¿eh? Nueva galaxia descubierta. En el mismo sitio, ¿no? Perfecto. Hay un cometa ahí a punto de aterrizar, ¿eh? No iremos ahora, pero... Podríamos ir más adelante, ¿eh? Sí, 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 sí. 26 es este de aquí. Nueva galaxia... Un poco dorada era, ¿eh? Ojo, galaxia volcán gélido. A ver, o gélido o lava. Una de las dos cosas. No puedo ser una de las dos a la vez. Eso es muy raro, ¿no? Muy perturbador. O una u otra, ¿no? Volcán gélido. ¿Cómo es posible un volcán gélido? Sí, posible. Ah, amigo, 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 amigo. Ah, este... Uh, sí, este boss. Aquí está la flor... La flor gélida. Sí. Sí, 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 sí. Y esto resbala mucho, ¿eh? Mira qué guay. Patina, 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 patina. La cosa es ahora que... Ah, hay que darle aquí un golpe, ¿no? A esto no hay que darle golpes. Oye, no entiendo un pimiento aquí, ¿eh? No entiendo un pimiento. A ver, a quien explique. ¡Eh, carroza! ¿Quieres hacer un poco de skate? Compite conmigo. A ver si puedes atraparme. Ya va, chaval. ¿Dónde vas tan lejos? ¿Dónde vas? Chaval, te atrapé. Campeón. Ya cuando te lance al abismo y verás, ¿eh? ¡Carloza! Eres un fenómeno. Con una habilidad como la tuya, seguro que puedes hacer skate por donde quieras. Sí, lo puedo hacer. Y eso haré. Gracias por el aprendizaje, amigo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Abrus! Nos largamos ahora a... Uy, 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 uy. Esta zona. No hay ningún fragmento ni nada, ¿eh? Sí que hay, sí que hay. Pues ya sé. Ya no queda ni uno. Ya no queda ni uno, señor. Vamos a la patina así, ¿eh? Está simpaticín el juego, ¿eh? Toma, chaval. ¡Ay, que me congelo! ¡Que me congelo! Toma. Conseguida la flor. ¡Corre, corre, corre, corre! Me ha quitado vida, me ha quitado vida. Eres un Mario gélido. Camina por el agua y sacude. Vale. Ahí te va a limitar, ¿no? Supongo. Pero mola, ¿eh? Mola, 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 mola mucho, mola mucho, mola mucho esto. Pero me temo que hay que reintentar otra vez, ¿eh? Pero me gusta, me gusta el rollo. Hay que ir aquí arriba a hacer la primera, Ray, por favor. No va a ser un ridículo otra vez. Que te conozco, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola, amigo? ¡Robero! ¡No puedo! ¿No hace falta esto? ¿No hace falta esto? Sí, hace falta. Se hace falta, amigos. Se hace falta. Otra vez. Por Dios, Ray. Házmelo bien ahora, ¿eh? ¡Ya está! ¡Ya está! Pero no puedo llegar, o sea... No puedo, no puedo, no puedo llegar ahí. Es complicado llegar ahí, ¿eh? Amigos, seguimos con esto porque esto no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero me mola, me mola, me mola. ¡Parao! ¡Parao! Paradísimo. ¡Yala! Ya está. Venga, ¿eh? Párate aquí. Lo hago con este, ¿eh? Pues así, ¿no? Ah, no puedo hacerlo al revés. ¡Qué estafa! ¡Moneda! Me viene bien. Me viene de lujo esto. Patinaje. Párate, párate, párate. Ojo, que se hunde esto, ¿eh? He hecho mal el esto. ¡Vámonos! Vámonos aquí. Vámonos de aquí, ya. Puedo ir así, ¿verdad? A lo mejor ahí me he dejado una cosa, ¿no? Tiene pinta. Pues no. Oye, hay que llegar aquí rapidísimo. Y debajo de eso tenemos el... ¿Ves? Ahí está. Que me acuerdo yo perfectamente. Como si fuera ayer, ¿sabes? Como si fuera ayer, amigo. Ah, atrás tenemos monedas, ¿eh? Vida. Hay vida, hay vida. Por si un día hace falta, ¿eh? Corre, 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 corre. Dios, Ray. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Ah, me ha echado, ¿no? Había que hacer algo ahí, ¿no? No me acuerdo. Vale, es igual. Regreso ahora y ya está, ¿sabes? Que no puedo patinar, ¿no? Qué pena. Bueno. Facilísimo. Regresamos. Esta música está andando un poco... Un poco... Está molestando ya esta música, ¿eh? Parece que no, pero esta música ya está un poco hartando, ¿eh? Hola, ¿puedes hacerse alto bien? Gracias. Dios mío, qué mal lo ha hecho, tío. No sé hacerlo bien esto. Me voy, me voy, me voy, me voy. Y luego antes... Venga, otra vez. La tercera bala vencida. O no, ¿sabes? O no. Corre, 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 corre. Ahora bien, ¿no? ¡Saltao! No me he hecho tal cual. Hay que hacer algo antes, creo. Hay que hacer alguna cosa antes. Hay que hacer alguna cosa antes. Vaya, pero es que me ha dado... En todo el cabolo. En todo el cabolo, amigo. En todo el cabolo, ¿eh? Voy a quedar ahí arriba y darle un golpe en plan... Ahora. Hay que hacer esto. Pero así como 20 veces, ¿no? Supongo. A ver, no hace falta todas, pero bueno. Algunas me he llevado, al menos. Venga, chavales. Vamos ahora. Cuidao, cuidado. Cuidao. Cuidao, amigo. Cuidao. Va saco, ¿eh? Ahora. Va, va full. La comba. Otra vez. Cuidao, cuidado, cuidado. Luego mal, tío. Luego antes de tiempo. Y no, y no. Me precipito, ¿sabes? Y no es así. Cuidao, cuidado, cuidado. Que no para de lanzar bolitas, ¿sabes? El compa. Mira que este botón es más difícil, ¿sabes? Este es el problema. Este botón es más difícil. Lo que pasa es que yo, ¿sabes? Ahora, Ray, párate un poco. Toma, tenemos el segundo. No sé si son... Supongo que serán tres, ¿no? Como siempre, en este juego. Otro en la vida. Me ha echado. Y al agua, además, ¿eh? Encima al agua, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Ahora que se va por la olla, ¿eh? Obtenido. Vámonos. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora, 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 ahora. ¡Toma! ¡Toma! ¡All right! A ver, a ver, a ver, a ver. Lo hemos conseguido. Nos ha costado un poquito, ¿vale? Pero ahí está, ¿eh? Lo tenemos ya. La superestrella. Superestrella como vosotros. Como vosotros, amigos. La cosa ahora es irnos. Has conseguido la estrella de montaña de hielo muy resbaladiza de la galaxia Volcán Gálido. Toma, chavales. Y tenemos ya con estas. No, aún no guardamos. No guardamos todavía, que si no perdemos tiempo. Vamos al siguiente nivel. Creo que no hemos explicado ninguna. Quedan tres más para llegar ahí. Pero esto no se desbloquea todavía. Así que, en principio, podríamos repetir la del Volcán Gálido. Que nos ha gustado mucho, ¿no? No. Voy a para la galaxia. Voy a para la galaxia Cefiro. A ver qué otra estrella podemos conseguir. Repito, eh. Ya tenemos un montón de estrellas. Porque al final, requerirá de casi todas, eh. Para seguir avanzando. ¡Peligro! El jefe topo ya está aquí. Oh, no. El jefe topo. El jefe topo. Oh, no. Míralo. ¿Dónde está? Hasta ahí. Ah, estrella. No me acuerdo. Estaba simpático, eh. Todos me gustan, eh. Tampoco me cansan, eh. Que he estado ahí. ¡Vamos! Un juego, por supuesto, que recomiendo 100% cuando lo van a poner para la Switch. Porque ahora mismo no está, ¿vale? Y si hago todas así, ¿qué pasa? Ah, he podido conseguir todas, ¿no? En principio. Podría, ¿no? Quizás. Si consigo todas, ¿qué pasa? ¿Me dan un premio o algo? ¿Qué pasa? Esa no la conseguí, amigos. Esa no la conseguí. Van a subir. Me dije una. No pasa nada, eh. Toma. Le he dado... De rebote, ¿no? Solo era uno aquí. Solo era uno. Venga, vámonos. Oh, otro mundo. ¿Aquí hay un topo también? Sí, hay un topo. Con casco, eh. Va con casco este. A ver si pasa por aquí ya, por fin. Y le golpeamos. Hay que andar cerca, ¿no? Supongo. Hay que hacer un culetazo. En plan... No sé qué me dan aquí. Yo peto esto, pero creo que... Hay que estar solamente cerca y ya está, ¿no? Ahí ya te la peto. Este, este. Vale, es así, es así, ¿ves? No hace falta... Estar... Darle a los bloques esos. Aunque bueno, les damos porque... A lo mejor me dan alguna cosa extra, ¿eh? Pero nada más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toma. Vete pa' acá, crack. Creo que ya está, ¿no? Perfecto. Es un interrogante. Esto es un interrogante. Qué guay. Y nos vamos. Es increíble este juego. Eso de las físicas... Que han puesto en Mario Galaxy es brutal, ¿eh? Me fascina mucho, ¿eh? Me fascina mucho. Hay aquí un montón de... Ah, no, no, no he frenado ahí, no he frenado. Perdón, chicos. Ah, sí, los gusanos. Los gusanos. Qué guapo estaba esto. Es tan original, tío. O sea, en serio. Yo, es que cada vez que juego este juego, lo digo, ¿eh? Siempre, ¿eh? En plan, no hay ningún juego que esté a la altura de esto, tío. Es un juego de 2021, ¿eh? Ahí, 2007. De la Wii. Ahora 20 años dentro de unos años, ¿eh? O sea, no queda tanto para hacer 20 años este juego. Y es tan original. Esto es justamente por cambiar las texturas. Que no, es que ya está a la altura de por sí solo. De muchos juegos Next Gen, ¿eh? A ver, un poco de texturillas mejorables se pueden hacer, ¿no? Pero ya está, ¿no? Mucho más allá de eso, ¿no? Y algunas cosas poligonales que hay por aquí, ¿no? Pero tampoco, ¿eh? Tengo algo cuadrado yo esto. Está genial. Es brutal, tío. Me sorprende. ¿Esto qué da? Ah, esto. Solo un y ya está. Cuidado con los bolonchos estos. Pobrecito. Gusanito. Pobrecito. ¡Pobrecito! Seguimos. Y ojo, ahora puro que aterrizamos a otro planeta con un poco de... Bueno, hay que sacar las malas hierbas, quizás. ¡Ah! Vida extra. Me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. No, nunca se sabe, no, nunca se sabe. Hay otra más por aquí, me voy a pulsar, ¿eh? Antes de irme. Antes de irme le daremos a este... ¡Eh! Me han engañado. Y listo, ¿no? Tampoco hay mucho más, ¿no? Pero bueno, si me vienen bien los fragmentos. Como siempre digo. Siempre me encantan. Ok. Aterrizamos a este pedazo de topo. Asesino. El come conejos. El come conejos. Parece ser que no sirve mucho de esto, ¿no? Toma, ahora sí. Hay que hacer que salga, ¿vale? Señor topo, ¿tú es el caparazón de... Cocha azul de Mario Kart, ¿eh? En la cabeza. No es por nada, ¿eh? Perdón. Perdí tres grises de golpe, ¿eh? No es por nada, amigos. No es por asustar. Cada vez más enfadado, compa. Cada vez más enfadado y cabreado con... No sé con quién, ¿sabes? Si no he hecho nada. Y se fue. No está mal este boss. No está mal. No está mal. No está nada mal, ¿eh? Estoy un poco tocado de vida. No es por nada, ¿eh? Amigo, no es por nada. Otra vez, tío. Me ha matado. Me ha matado porque... No lo he visto venir tan bien esto, ¿eh? ¿Cómo... ¿Cómo le llego tan fácil? Al bicho. Me ha costado, me ha costado, ¿eh? Estamos ya aquí cerca, así que no pasa nada. No reiniciamos todo el nivel, menos mal, ¿eh? Aunque me han sacado por aquí unas monedas que os he perdido. Una pena. Ojo, ¿eh? Viene la atrapa con hijos. ¿Cómo se llama este topo? ¿Qué tiene nombre, quizás? Ha de salir. Ray, no pierdas más vidas, por favor. Ahora, ¿ves? Es fácil este porque se mantiene un poco cerca. Pero luego se empieza a andar, ¿sabes? Se empieza a huir. Cada vez se enfada más, además. Que viene, 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 que viene A ver, le hemos dado, pero... Oye, justito, justito, eh Voy a poner una moneda ahí para recuperar un poco de vida Porque de poco gusto, al menos No he pillado antes la moneda extra, eh Ups, no me he despistado Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido bastante Se me ha ido bastante, bastante, bastante No, 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 no Está enfadado Está enfadado el Brawstone, está enfadado Está enfadado Tío, es que es un lío, tío En serio, estoy dando vueltas Y el control, le doy para adelante Pero se me empieza a dar vueltas el mismo Y no puede ser Pero antes voy a hacer esto Porque veo que... Si no... Si no, mal, ¿sabes? No llevo más vida aquí El Copa Rebeco manquea como... Como nunca Luego que hay otro nivel de este Hay una mejora de este boss Que es más difícil, eh O sea, cuidado O sea, luego se complica mal las cosas Luego es peor, ¿sabes? Es peor y peor y peor y peor Me dio un sal Toma, un culete Hasta aquí fácil No sé si esas bolas de pincho Ahora tienen algún efecto para él, ¿no? O mejor para... Robarle Ahí aparece A ver, a ver, a ver, a ver Estaba cerca pero tampoco tanto, ¿sabes? Me enfadaba ahí por la cara Y se enfada, se ha enfreado Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado y no me gusta que se enfade Mi amigo Mi amigo le ha enfadado, ¿sabes? Pero si lo ha hecho el salto He hecho el salto, he hecho el salto, amigo He hecho el salto, amigo Ahí, ahí, ahí Así, así no, eh Así Rhyno, eh Corre, corre Vale Le hemos dado Le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado Menos mal, menos mal Foto Y se esfumó Foto al topo Al gran topo Capturamos Nuestra amiga estrella Superestrella, por cierto Ya tenemos ¿Cuántas tenemos ya? Atención Recopiladas en Mario Galaxy Tenemos ya como más de... No tenemos 30, ¿no? Pero casi 30 Que son muchas, ¿eh? Hay casi 30 estrellas conseguidas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 28 Vale, dos más y 30, ¿eh? Chavales, así me gusta Tengo 800 800 Guardamos ¿Por qué guardamos, Rhy? Porque acaba aquí el episodio de hoy, ¿vale? Nos veremos, amigos míos, en el próximo episodio de Mario Galaxy para Nintendo Así que fuerte, like, suscríbete si no lo estás Y hasta la próxima Nos vemos Hasta luego Increíble, ¿eh? Increíble Sí, me ha gustado